chicas ya estoy aquí en el gasolín ya salí de trabajar el día de hoy gracias a dios y ando aquí atrás casi por aquí cerquita es trabajo no más que no treba nada de gas y en la mañana como estaba bien frío dije ay no yo no me paro a echar gas y dije ahorita ya no traerá casi nada y dije ahorita este paso a agarrar y aquí me queda cerquita sin gasolín porque así que hace rápidamente porque quiere hacer unas tortillas quiero pintarme el pelo no sé si ahora o el fin de semana yo porque el fin de semana está bueno el clima fíjense que estaba bien frío en la mañana y ahorita está bueno no está ni muy frío ni muy caliente está el tiempo bueno y aquí está una public y para acá para arriba está el amor que a veces vinemos es como las tiendas abiertas para allá me voy ahorita por ahí y salgo allá y salgo al frío así que ya se llenó ya se llenó y cierro bien y nos vamos chicas nos vamos porque ya es tarde y quiero hacer este quiero hacer las tortillas y aparte miren ayer que fui a la cusco creo que no les mostré me compré este miren este para el café está súper bien y una de las hijas de la señora le plato porque me pongo a platicar mucho con ella y ella le mucho yo le platicé que ana leía mucho y ella me dijo ay mira llévales este libro a ana para que lo leves para tu hija y allí me lo dejó en la isla porque ya ahorita anda en ahorita ella anda donde tú en washington creo este este me lo dejó ahí me dijo mira me lo dejó pues ya me había dicho que éste se lo recomendaba que era un libro muy muy interesante por si les gusta leer chicas yo no soy de leer por eso soy media burrita para leer pero no lo sé a la ama me encanta leer ella lee libros y compra libros y lee lee y yo le platicé porque siempre me pregunta por sebastián le platicé hace como unas dos semanas ahora antes del pavo antes de la silla antes del pavo le platicé que ana le gustaba pues estábamos platicando del niño dijo que le dije que leía mucho dijo sabes que a mí también me gusta mucho le voy a pasar mis libros a ella y yo le mando esa y se lo dejó nadie nos vamos chicas del corriente desde ayer iba a pasar a cargar gas porque no me gusta andar así como que no traiga ya nada pero ya ya luego medio flojera dije ay no ya no me paro todavía traía para llegar a la casa pero ya nada más casi para llegar y regresar otro día hoy y ya no traía para todo el día así que dije no saliendo de trabajar paso y aquí me quedo cerquita si les digo que creo que ya me dio calor es un tiempo bien raro me amanece bien frío y al ratito ya es un calorón oh my goodness pero ahorita ya me voy tendida como bandida chicas porque voy a ir a hacer tortillas voy a hacer de comer me dejé unos frijolitos ayer cociendo entonces ahora los voy a hacer guisaditos yo creo que voy a hacer unos frijolitos guisaditos así bien sabrosos con chile seco y unos bistecitos asados es lo que voy a hacer para la cena estoy emocionada porque ya notamos a sebastián en el gimnasio cuando vayamos al gimnasio porque ya ven que llana nos deja al niño en las tardes entonces para que ella haga su trabajo de la escuela y este como nosotros vamos al gimnasio a veces no íbamos porque el niño cuando hace calor cuando lo íbamos a caminar pero ahorita ya hace frío para que la de que esté afuera en el parque o lo que sea entonces este como nosotros tenemos la como se dice la membresía familiar lo incluimos y pues ya ya lo pusimos y él va a tener después este acceso a entrar allí se me antoja un chicken filet y por aquí está un chicken filet voy a pasar se me antoja las papitas me encantan de chicken filet hay que comer de todo ahorita chicas pero entrando el año agárrate y aquí está un saxbiz y un chicken filet pero se me antoja el chicken filet por las papitas o no sé si agarra un saxbiz yo creo que no y les digo que nos vamos a llevar a sebastián en la tarde allá al gimnasio porque quiero que él también conviva con niños que juegue y allí los disciplinan muy bien a los niños llevan niños hasta de portabebe llevan chiquitines así chiquitos y niñas chiquitos y ese día le dije ay pues que lo veamos traer y ya le dije a Ana como que Ana no quería muy bien pero ya después dijo pues si ama si tienes razón para cuando entre a la escuelita pues ya no le llore no esté así como muy apegado a uno o a ella que ya sepa como que de que se trata la situación por eso yo le decía a ella que hay que asociarla con los demás niños para que ella conozca pero si niños diferentes juegue sepa jugar y no sea este porque hay niñitos que son medio groseritos y que no más quieren ser ellos y es lo que yo le digo a Ana le digo hay que enseñarlo para que el niño también pues este conviva tenga mucha convivencia hijos de la fregada está el chicken fillet bien lleno hasta acá está la fila chicas imagínense ustedes no pues wow oh no 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 está la fila muy larga demasiado larga en serio ay no mejor me voy mejor me quedo con ganas está muy larga la fila o voy a pasar al saxis el saxis también está bueno una ensaladita para irme la comiendo en el camino en lo que llevo a la casa en la casa tengo ensaladas pero no voy a pasar mejor ahí es lo que no me gusta del chicken fillet que siempre están bien llenos y como ahorita es la hora de lonche más o solamente que pase a agarrarlo adentro no ha de estar tan lleno pero ay ya no me quiero entretener oh my goodness no yo creo que le voy a meter a agarrarlo porque realmente para llevar es la fila muy larga muy muy larga lo voy a pasar a agarrar mejor y ya me voy porque no 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 así no no voy a salir de aquí porque así me lo voy comiendo ya cuando llego llego bien bien pilas para hacer las tortillas en la casa tengo comida para calentar que la chinita hizo ayer pero ahí se me tojo un chicken filet chicas no hace daño ustedes creen que yo iba a estar esperando hasta acá la fila para el chicken filet no no yo dije miren la fila todavía hasta donde va miren hasta allá es donde están los botes de basura aquellos cafeses que se ven allá aquellos botes de basura cafeses hasta allá está la fila no ni más yo mejor me meto por aquí acá me lo como y ya bien sabroso oh aquí es para entrar para ordenar dile hola chicas miren miren ya trae la maleta ya miren ya se va de viaje a donde vas a donde vas miren la bien roja me gusta no me estará a bañar mmm mi chiquito bebé miren diles hola a las chicas diles que andas bien guapo mira bien greñudo bueno chicas llego de trabajar ahorita y acá tiene su tiradero el chiquitín miren un desastre total como falso los quiere uno tanto a sus nietos que cochinelo han alecido con esa moquela una moquela ay mi muchacho grande mi muchachito grande bueno llegué de trabajar chicas ya la chinita se puso a cuidar el niño porque vente porque Ana tuvo una entrevista el día de hora entonces le cuidó un rato el niño y que creen cuidó el niño y hizo de comer hizo una ensalada de codito con maicito la verdad no se que le puso pero está bien buena buenisísima y como traigo mucha hambre pues ahorita voy a comer voy a poner poquita salsita de la valentina tapatía este no porque pica mi amor le echo chile de vinagre y voy a hacerme unas tostaditas mejor vamos a hacer una galletita este no porque luego te tapa que se den ahorita voy a comer chicas porque ya tengo mucha hambre nomás que que acá anda mi chiquillo conmigo que hizo tu tía de comer mi amor anda comiendo nuez sabroso vamos solito me voy a bañar porque ando para escuflidora mi amor vamos a que juegues andale vamos a jugar déjenlo dejo porque voy a comer tantito y y para que juegue un ratito cuando llego así se pone bien volado que quiere que lo alce y que lo alce ten una galletita me voy a poner a déjate de tantito pan mira el pan está más suavecito ten panecito mira le encanta este pan a él este le encanta este panecito ten ten panecito ten ten no quieres o que no pues esto fue lo que hice de comer ayer ya ven que les hice un en vivo y hice tortillas hice espárragos frijoles bien chinitos con chorizo y chile seco y cebolla bien guisaditos viste sudado acá abajo hay calabacitas miren esto es lo que yo hice pura calabacita aquí trae una parte de calabacita así nomás hay como cuatro visteas aquí y y dore unos chorizos bien sabrosos así que tengo comida para el día de hoy pero la chinita pues hizo estas tostadas la voy a echar poquito chilito aquí de valentina también buenas chicas pero si se me toco una tostadita de frijoles con calabacita y un pedacito de chorizo me voy a hacer una también una tostadita de frijoles pero esto fue lo que yo cociné ayer hice tortillas o sea que va a haber este bufet bufet de comida y con tortillas hechas a mano pues bien sabrosas comimos bien a gusto ayer disculpen el ruidito del del este del aire de aquí del como se llama del baño pero miren así me quedó el pelo pintado me lo pinté un poquito más oscuro porque realmente ya no lo quería tan güero y lo traigo como muy quemado de las puntas que no lo traigo tan maltratado pero si lo traigo un poquito seco pero es por lo lacio que me hicieron por el alaciado permanente y miren como me manché espero que se me quite todo esto porque si esa pintura es buena pero así quede así quede chicas voy a ver como me queda ahorita apenas me lo puse yo creo que tengo como 10 minutos o 15 en lo que lo se me empieza así a procesar en el pelo este me puse a dar una limpiarita aquí al baño huele bien un poquito fuerte no está tan tan que digamos pero si está un poquito fuerte y así miren voy a ver como me queda a ver si me agarra el color que yo realmente quería pero si está fuerte el colorcito miren me gustó bastante y este color es como para tapar las canas te tapa un poquito las canas yo tengo una que otra canita aquí entre el pelo y yo realmente si quería uno que me ayudara y este me lo recomendó la muchacha ahí de la Sally que este es bueno como para las cuando uno ya empieza a salir las canillas a uno este es especialmente para eso así que pues yo luego se los comparto chicas si es que si quitan las canas si es que las quitan yo se los comparto y si no pues de todas maneras voy a ver que tal pero miren si me batí bastante miren les muestro esta blusa ya la voy a tirar obviamente ya no me gustó me quedó fea bueno ahorita que me salga de bañar les cuento como fue que quedó ya el final pues ya me salí de bañar y vean así me quedó el pelo como si me quedó un poquito oscurito yo creí que me iba a quedar café pues ahí en la en la cajita se miraba como cafecito no se las mostré o si se las mostré no se las mostré creo que ya ni me acuerdo creo que no se las mostré y se miraba cafecito castaño pero oscurito pero miren yo lo veo muy oscuro muy negro o será que después se va a quitar después se va a ir este quitando el colorcito pero si me lo veo muy negro miren así me quedó el color no se como me mi nuevo look color oscuro si quería así algo así oscurito pero no tanto pero si me quedó un poquito oscurito más de lo que yo lo pensé quería no miren si y se me quedó aquí poquita pintura no recuerdo si las no creo que ay creo que no se las mostré no para qué les voy a decir que creo que no las mostré este me voy a poner mi cremita que es como es como una como les dijera como tipo como poquita este hidratación así para hidratar la piel como un tipo gel gel para hidratar la piel un poquito y esta me la pongo en las noches me la dejo ya toda la noche y una parte del día entonces este ahí está miren chicas me queda la piel bien suavecita es esta de JLo ya tengo muy poquita ya no tengo tanto es esta y también me pongo esta que es para las para aquí para los ojos ahorita me la voy a poner esta 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 es para para las ojeras no sé como para que no para que no se te vea la para prevenir como lo colgado de aquí las arruguitas esa que me voy a poner ahí está luego luego me absorbe la piel luego luego se me absorbe la piel se me hace que todas las noches me pongo esta o me pongo esta de la Oilo Folé esta también es muy buena esta miren pues si esta es más barata pero es mucho pues las dos las dos pero me gusta bastante también esta como de jane ahorita porque tengo esa pero ya terminándose me voy a usar la de la Oilo Folé la que les mostré ahorita porque realmente pues es más económica y no hace lo mismo hace el mismo trabajo que esta o sea hay veces te venden las marcas pero también las tiene que ver eso tiene que ver lo que te hagan en la piel y casi yo siento que es lo mismo y siempre me estoy poniendo este miren se los había mostrado este lo conseguí en la farmacia no sé si en la Walmart lo vendan no lo he procurado en la Walmart pero está perfecto está perfecto para los labios y esta es la que me pongo que es también de Jailo miren esta esta es para la piel digo para los ojos y todavía tengo bastante esta me la pongo así nada más así como toquecitos en todo el ojo arriba y abajo y se deja todo el día me la dejo ya todo el día y ayuda bastante chicas mucho ayuda me ayuda bastante así que pues esta es la que me voy a estar poniendo porque todas las noches me la pongo esta y ya me la dejo toda la noche dice que es de noche pues yo no sé creo que también la puedes usar en el día creo que también la puedes usar en el día pero es en la noche me la pongo todos los días pero no me doy así como unos toquecitos así con la con la yema del dedo así hacia abajo y arriba así suavemente no me lo refriego así nomás le doy toquecitos siempre siempre cuando me pongo una cremita de estas en los ojos como la piel de los ojos es más delicada tiene que ser más así yo nomás le hago así miren así y ya y ya quedó mis cremitas es lo único que me pongo en las noches o a veces me pongo este este miren que este es como para las manchas para la pues para prevenir arrugas también este se hizo muy viral en tiktok y este cada vez no me la pongo muy seguido pero a veces si me la pongo pero no muy seguido me veo rara con el pelo negro no sé me siento rara ya tenía tiempo no negro pero oscurito ya tenía tiempo que no me lo pintaba de este color tiempo tiempo pero también lo traigo ya bien feo y luego me puse una mascarilla en el pelo la que les mostré no creo que no me acuerdo si se las mostré o no me puse una mascarilla si se las mostré no me acuerdo en el pelo como una cremita y me la dejé como por cinco minutos y ya que te dejas cinco minutos es como de ay como no se las mostré no me acuerdo si se las mostré pero también la compré en Sally y es muy buena y me la dejé como por unos cinco minutos en el pelo en lo que me refregaba me tallaba el cuerpo y todo eso y ya este me la dejé ahí un ratito y si me siento el pelo como más suave no se lo traeba seco no lo traigo tan largo pero tampoco tan chiquito desde que me quité los chinos ya nomás no pero si se ve saludable con esa que me puse en el pelo con la cremita que les digo que me puse y yo nada más me pongo esto en el pelo miren esto es lo único que uso en el pelo esta es como una cremita que es para el pelo y te lo deja así bien suave bien bonito no te lo deja nada de de tieso ni nada te lo deja muy suave como si trajeras mousse pero sin sin alcohol lo deja muy muy bonito miren ven muy bonito me quedó no sé pero siento que me quedó bonito bueno chicas las dejo porque miren la crema que uso es esta para el cuerpo me encanta me encanta me encanta esa crema me fascina entonces ya las dejo chicas porque me voy a prevenir porque mañana es día de trabajar y ahorita me voy a listar voy a preparar mi ropa para mañana y este y a ver que más ahorita miren chicas ahorita me voy a arreglar un poquito porque voy a salir a la tienda dice Ana que ya fue hace rato y que había un gentillal pero gentillal dice que mejor se vino y realmente pues yo también no quiero ir ahorita porque si hay mucha mucha gente y les quiero compartir chicas que en la mañana que me fui a trabajar me quemé unas berrugas que tengo aquí tan chiquitas pero no me gustan no sé por qué no me gustan porque siento que luego crecen y se ven unas bolotas ahí no me gustan y en la tienda miren por aquí tengo traigo mi faja pero por aquí traigo unas y traigo una por acá ya está se me cayó el cuerillo este se secan miren aquí tengo otra son chiquitas por aquí miren bueno pues el chiste es que acá traigo más y estoy usando este los venden en las mexicanas yo no sé en México también donde vender es muy bueno para aquí dice que para para verrugas y mucho tipo de cosas pero si es muy fuerte o sea que si es peligroso que hasta te caiga en la mano te puede quemar tiene que tener uno mucho cuidado y me puse en la mañana y ahorita me voy a alistar me voy a dar una chineadita una listadita poquito no me voy a arreglar mucho pero me le quiero poner un poquito miren con un cotonete aquí dice que con un cotonete y es bastante agüita chicas es mucha agüita y me la voy a terminar ay arde miren es esto yo no sé que tendrá pero cuando te la pones te arde solamente un ratito ya después ya después del ratito se va se va el este se va al ardorcito nomás mientras le cae la verruguita y ya después se cae se cae la verruguita solita como que te la quema dicen que no me te la tienes que poner en la verruguita pero se riega es imposible que nomás la pongas ahí como que se va esta está grande no me alcanzo a ver bien esta pero también la puse y en la mañana me puse irin cuando me fui al trabajo y parece que traigo la virgüela miren puros piquetillos como si vio de atredo como si trajera este unas como se dice como se le llama esas estas como si trajera unas este garrapatas pegadas en el cuello como si trajera garrapatas pegadas en el cuello chicas pero si si me las quiero este quemar porque ahí no ya desde cuando andaba arde 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 feo y este porque rato me van a preguntar y que traes en el cuello noemi que tienes que te paso por eso por eso les estoy mostrando porque quiero que ustedes vean por si ustedes tienen una tiendita por ahí cercas busquenla busquenla y comprenla yo ya lo tengo comprobado este no es la primera vez que lo uso ya hace tiempo que lo había usado antes y hace mucho tiempo que lo había usado antes y si me funcionó perfecto entonces este pues me volvieron a salir dicen que ya cuando uno está viejo le vuelven a salir a los perruguillas hace mucho tiempo que lo usé cuando estaba más chica pero eran unas dos o tres las que tenía con unas dos o tres pero así me están saliendo como más quien sabe a que se deberán chicas ustedes si saben de esto ahí me dejan saber pero me arde me arde me arde bien feo no sé con qué echarme con este portavasos arde bien feo no creen que no y como ya en la mañana me puse yo creo que me tenía que esperar hasta mañana y se empieza a hacer blanquito miren ya cuando se seca se empieza a poner blanquito aquí y es que ya se te empieza a apagar el ardor de primero si arde no voy a decir que no si arde bastante pero ya después que se empieza ahorita a poner blanquito ya se te quita el ardor nomás es un ratito bueno dejen seguir con esta con esta de otro lado quiero que se 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 pongan todas blanquitas así y ya que se pongan blanquitas me la voy a pasar para acá y mi faja que no falte miren tengo mi fajita ya está bien viejita pero todavía la uso dejen voy a seguir con esto chicas pero si se la recomiendo este es bueno pero si es peligroso nomás se ponen en la pura verruguita